Siempre con cariño, sin nada de chisme. Doctora, dígame toda la mega diva que usted ha arreglado en el libro. Ay, no, eso se dice. Ah, espérate, arranqué mal. Han sido muchas que han pasado. Arranqué mal. Enrique, tranquilo. Han pasado muchas, incluyéndome. ¡Venga, acá! Incluyéndome. ¡Tú también! Soy de la familia de Donte León, claro, mis arreglitos son allí. Así es. Yo soy virgen. Viene de la familia... Manuel es nuestro también. Manuel, han hecho un trabajo... No se nota, Manuel. No se nota, Manuel. No se nota. Bienvenida, Mayelin. Gracias. Un placer estar acá y a nuestra familia de Donte León por enviarla para acá, sacarla de trabajar para acá. Gracias, un placer, un honor, la verdad, estar aquí. ¿Qué está pasando con la juventud? ¿Cuál es la tendencia ahora mismo que todo el mundo quiere verse bien? Es como algo ya normal, ¿verdad? Eso se llama la era de las redes sociales. Todo el mundo quiere estar lindo para un selfie. Doctora, o mucha gente fea con cuarto. Sobre todo. Mucha gente fea con cuarto que deciden cambiarse todo porque yo comienzo a ver por Instagram específicamente los cánones de belleza, todas las mujeres quieren ser como las Kardashian. Sí. ¿Verdad? Las muchachas aquí se quieren ver como Alexandra MVP. Yo no. Nadie quiere verse como Chedi. Sí. Entonces, yo digo, ¿cómo así? Porque realmente, realmente, la influencia, en serio. Todas quienes, si tú vas a una discoteca, tú vas a ver todas las mujeres con el mismo cuerpo, con el mismo patrón, con el mismo tinta de cabello, con los mismos dientes, con los mismos lentes de contacto, con el mismo vestido, eso sucede. Claro, eso es así. ¿Cuáles son los procedimientos que, para los que no saben, es una super historia en la que tiene la doctora Mayerly? Se convirtió en madre muy joven, pero se fue del país. ¿A qué universidad fue? ¿En qué fue que nos conocimos? En la universidad de la calle. No, no. Ah, tú en la boca. ¿Dónde fue que estudió, doctora? Yo estudié en Colombia. ¿Pero en Colombia, en el país? ¿Voy agrícola? Sí, en el país, pero... ¿En la República de Colombia? En el país. No, recientemente acabo de realizar una especialización en armonización orofacial en la Universidad de Harvard, en Boston. ¿Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. ¿Qué fue lo que usted acaba de hacer? Una especialización en Harvard, la Universidad de Boston. ¿Y cuál es la especialidad? Repita el nombre. En cámara lenta, por favor, recuerde que estamos en la era también de los tarados. Armonización orofacial. ¿Qué es eso? Exacto. Ok. Lo primero es, vamos a resumir un poquito. Yo, como diseñadora de sonrisa, que fue lo primero que estudié, me di cuenta que cuando arreglaba los dientes de la persona, las personas decían, ay, doctora, pero entonces ahora qué hago con esta boca tan fea. O sea, había un topo point. Refiriéndose a los labios. O si le retirábamos los braques, se le caía el surco. Entonces, le preocupaba eso. Entonces, yo decía, bueno, pero no estoy completa. Claro. Necesito darle más a mis pacientes. Entonces, ahí estudié hace cinco años armonización orofacial en Colombia y actualmente hago una especialización de mi especialidad en Harvard, donde está la última tecnología. Pudimos ahí trabajar con cadáveres frescos, todo lo que es quirúrgico y todo eso. Va muy, muy deprisa el mundo de la estética facial. Ok, cuando dice diseño de sonrisa, eso es la gente que se pone lo que le dicen como carillas. Carillas, carillas dentales, así es. Pero usted la pone diferente, porque yo he visto a algunas personas, por ejemplo, si tu boca es size 19, tú no te puedes poner unos dientes size 21. ¿Cómo se maneja eso? Eso es no tener la especialidad. El alfa. Dios mío. No, yo estoy poniendo ejemplos para que la gente, lo que dice Brea, de forma papelera, la gente por la radio puede imaginarse los ejemplos. Ok, ok, ok. Lo que pasa es que muchas veces los doctores, complaciendo a los pacientes, evitan procedimientos. Por ejemplo, hay pacientes que necesitan tratamiento de ortodoncia primero, porque si no las carillas le quedan que llegan primero a los lugares primero que ellos. Como una limosina, sí. Entonces, siempre parece que tienen la boca llena de dientes o siempre abierta. A veces no la pueden ni cerrar. Parecen unos chiclets. Dulce mané, un dulce mané. Yo tengo un amigo que contrató a alguien para ayudarle a cerrar la boca después que se hizo la carilla, porque no le cierra. No la cerra, porque necesitan tratamientos previos para eso. Y tampoco se les entiende cuando hablan. O sea, cuando tienen ese exceso de dientes tan grandes, se escucha una voz estropajosa, no se les comprende bien lo que intentan decir. Yo voy a ir a la alta. Dios mío, Dios mío. Pero una cosa. Le pasó a un amigo que fue allá a Odonto León, donde usted labora, que él no aplicaba. Él se quería hacer la carilla. No aplicó. Y no aplicaba porque tenía los dientes un poquito... Hacia adelante. Ajá. Y le dijeron, mira... Por su carilla, ¿no? No le pueden poner la carilla. Exacto. Le dijeron, no, tú no puedes porque tú tienes los dientes de paleta en buen dominicano, para adelante, ¿verdad? Sí. Un bokepiano, automata. Entonces, si no aplica, tú le dices que no. Hay que someterse a los tratamientos previos, porque lo que habla de mí es mi trabajo. Entonces, como especialista y esteticista, yo estoy obligada a ofrecer tratamientos que hagan que mis pacientes luzcan mejor, no peor. Eso es ética. Claro, claro. Entonces, que hable por mi buen trabajo, no quién fue esa bálvara que te hizo ese tratamiento. Mira, doctora, yo la estoy escuchando y pasó hace un tiempo incluso cuando yo entré a trabajar a Pegatica en la Cuelta Pachá, por ejemplo, que uno de los requisitos aparentemente de estar en ese show era ponerse sus dientes. Y biopolímero. No sé, lo biopolímero, pero en la biopolímero era una... Pachá siempre me insistía, tiene que ponerte una carilla, tiene que relarte sus dientes, déjame que se yo cuánto sea. O sea, sin embargo, particularmente yo... Tienes unos dientes hermosos. Exactamente. Oh, wow. Cuando una persona como yo en mi caso, que tiene los dientes, o sea, mis dientes naturales correctamente, que están estéticos sin necesidad de colocarme ese tipo de proceso. Y hay personas que acuden a eso, o sea, ¿eso es necesario? ¿Eso es un asunto de moda? No, es moda y es un tratamiento electivo. Nuestro deber como profesionales es orientar al paciente. Pero te digo algo, cuando el paciente quiere algo es que lo quiere. Sin embargo, hay tratamientos que son irreversibles, que yo he visto, ustedes también seguro han visto muchísimos doctores que desgastan muchísimo diente para reponer una carilla, entonces eso no está indicado a unos dientes como los tuyos, que están bien bonitos. En mi caso, que yo no desgasto, que mi tratamiento es completamente reversible. Yo te pongo tus carillas, ya tú no las quieres, pasó el tiempo, te las quitas y tú tienes tus dientes intactos. Bad Bunny en su momento se refirió a los dientes y dijo que de que él se arrepentía, le hicieron una pregunta y él dijo que de haberse hecho los dientes permanentes. Y él recomendó a su público a que no hiciera eso. Pero el alfa debe retirarse de los urgentes, primero llegan los dientes y después el alfa. Una cosa, en el caso de irreversible, o sea, muchas veces le guayan tanto los dientes a uno, que ya eso es para toda la vida. Tú entonces, eso es inaceptable que la gente te pida que los guayes. No deben permitir que le desgasten sus dientes, porque no es necesario, no es necesario. De ahí se debe de que las carillas luego incluso hasta se desprenden. Correcto. Porque le mata el esmalte. Sí, el esmalte que permite que la carilla se mantenga adherida al diente. Y si yo elimino toda mi capa de esmalte, tengo menos adhesión. Ahora, doctora, nos estamos enfocando en el diseño de sonrisa o perfeccionamiento dental. Ahora, usted habla del diseño del rostro. Por lo menos, si Manolo Zuna va donde usted. Y le dice, doctora, ayer es una carilla. Y usted le pone su... Le hace su dice Manolo Zuna. Usted le pone su diseño de sonrisa. Manolo Zuna, ok. Exacto. Manolo Zuna va donde usted. Le dice, mira, doctora, yo necesito un diseño de sonrisa, yo tengo un desorden, un bochinche de dientes, tengo más dientes que una pelea de caimán, de cocodrilos, de perro. Uy, usted le pone su diseño. ¿Y qué hace con la belleza irreversible de Manolo Facial? ¿Cómo actúa la doctora allí para poder que las... para que esa sonrisa se vea bonita, aún teniendo tanta descomposición en su rostro? Dios mío, Enrique, pero... Enrique, pero tú lo destruiste. Pero, 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 por favor. ¿Por qué usted se especializó en esto en Harvard? ¿Tú lo estás haciendo una pregunta o tú lo estás metrallando? Una pregunta. Un caso reconstructivo. Pero un diagnóstico o una pregunta que él estaba dando, Dios mío. Eh, la foto de Manolo Zuna la estamos viendo. Eh, doctora, ¿qué le haría? Uy. No, esa, doctora, esa no, esa es la más linda. No, que no pase por Jen Quesada. O sea, tiene una foto cruda. Esta es Manolo Zuna. Ok, dámela de atrás. La otra, la otra. Ok, esta. Ok, mira. Bueno, Manolo, obviamente hay que trabajar un poquito lo que es el perfil, el ángulo mandibular. Yo le haría una lipopapada. Ok. Le colocaría un poquito de botox para suavizar sus expresiones, porque él de por sí no se le pueden eliminar sus expresiones, porque cambiaría su personalidad. No, exacto. Él es una persona que hay que dejarle facciones, que cuando él haga un chiste, su rostro se mueva, ¿no? Paralizarlo. Entiendo. Entonces, eso es muy importante. Y refinaría un poquito su nariz, porque también es parte de su personalidad. Como esto es radio, estamos en La Bacana, el país se está escuchando. ¿Qué significa cuando la gente, un ejemplo de que cuando la gente no se pueda reír, o sea, ¿qué significa eso? Es decir, doctora, yo pongo ejemplos sonoros para que la gente se lo imagine. Como Alexandra Mipi, que perdió la expresión, que por más que vaya al baño y tenga estreñimiento, no se nota. Eso es un exceso de botox, de... Ah, o sea, se le frizó la cara. Pero eso hay muchos pacientes que lo prefieren, así que lo piden. Y también va a depender con la forma de trabajar de cada profesional. Particularmente a mí, yo pienso que una persona no es un plato. Pero es importante mantener las expresiones, independientemente, por lo menos yo uso botox. Claro que sí. Pero yo, a mí se me arruga la cara, o sea, yo tengo que, exactamente, puedo gesticular y se me pueden notar las expresiones. Exacto. En el caso de ella puede estar molesta y parece que siempre está riendo. Ah, yo pensaba que ayer era chévere, era. No, ni chévere ni night tampoco. Ah, perdón. 809-562-2732. Pregunta de redes de la.uca. Entran. ¿Qué clase de materiales usan para el diseño y si es doloroso? Ok. No, el diseño de sonrisa no es para nada doloroso. Recuerda que no estamos agrediendo ninguno de tus tejidos, ni tu encía, ni tus dientes. Ok. ¿Cuál fue la otra pregunta? Bueno, los materiales. Los materiales. Tenemos de resina y también tenemos de porcelana y de circonio. Hay un tema con eso, doctora, que mucha gente, muchos odontólogos recomiendan más la porcelana que la resina, pero se refieren más al costo, realmente, lo que cuesta el material y no recomiendan la resina. Y la resina es súper resistente también y bonita y estética. Sí, pero la resina te puede durar de 4 a 8 años cuidándola bien. Sin embargo, la porcelana te puede durar de 15 a 25 años. ¿Y si bruxa? ¿Si hacen fricciones con los dientes? Es más resistente. No se pigmenta. La resina sí se pigmenta y necesita mantenimiento mínimo una vez al año. Claro que sí, la porcelana es libre de mantenimiento. De hecho, yo tengo el diseño de sonrisa con resina y los doctores me hacen mantenimiento. Sí, mi hija. Yo tengo dos preguntas. ¿Usted hace lo de la... ¿Bichectomía? Ajá, ¿usted hace eso? Sí, claro. ¿Qué es la bichectomía? ¿Que te sacan los buches? La grasita que está acumulada por acá. No, está aquí. Para perfilar el rostro. Es cierto que con el tiempo, cuando las personas se realizan ese procedimiento, como que tiende a caer en la parte superior de aquí de la cara, como que cuelga. Todo con el tiempo cae. Se pone como Drupi, así. Drupi el video, así. Ella me entendió. Exactamente. Mira, es una pregunta que hacen todos los pacientes y el temor. Y como te dijo él. En realidad, con la edad, todo se cae. Todo se cae. O sea, aunque tú tengas esa grasa ahí, eso va para abajo. O sea, la bichectomía es un tratamiento bastante aceptable porque se ven resultados hermosos. Y hoy estamos en la vida, en el mundo de la tecnología. Radiofrecuencia, láser, que te van a bioestimular el colágeno y a mantener el rostro y la cara bien donde va a volver. Bueno, no es por nada, pero yo también tengo la bichectomía puesta. Yo también, pero en el caso de un tonto, doctora, ¿qué tú no te has hecho para lo dictado? Un chofancito. Yo tanto que critico a Robocop y yo soy el segundo. Yo lo reconozco. Mami, ahí vamos de la mano. Frecord Guinness. La otra pregunta que yo te he hecho. Ah, pero todavía. Dale una consulta. Voy a hablar de los dientes ahora porque he visto muchos dientes de chicle que son sumamente blancos, que molestan a la vista. Neón. O sea, horrible. Es tendencia. Sí, pero muchos odontólogos incluso me han dicho que eso no se ve estético porque el diente de por sí no puede ser tan blanco. No debe, pero ahora es tendencia. Uno le aconseja y orienta al paciente. Al final... El caballo se amarra donde diga el dueño. Yo he tenido casos en pacientes que se han llevado de mí y le digo, mira, no te coloques este diente, tú no eres una figura pública, vamos a ponerte un tonito más blanco y vuelven, doctora, yo le pago de nuevo, pero yo lo quiero más blanco. Doctora. O sea, lo quiero un falso, fake. Que se vea cuando van a la discoteca, alumbran. 809-562-2732. Para los que sintonizaron tarde, tenemos en exclusiva a la más que sabe desde Harvard. Salió de una clase en Harvard en Boston para acá. Aquí está nuestra Mayerlin de León de Odonto León. Dos llamadas, si me permite, doctora. Yo sé que usted se tiene que ir, pero el público quiere y tengo que aprovecharla. Señores, es a Mayerlin que tenemos aquí en la UCA. Hola, buenas. Buenas. Hola, Brea. Hola. ¿Quién es? Es la monja. Anda, el diablo. Ay, monja. ¿Cómo estás? ¿Qué vaina? Bueno, hola, Brea. Mira, yo tengo para decirte, no quiero hablar de parándula, de verdad que no. Y esto es para que las personas lo escuchen. Hola, monja. Yo, después que pasé por Odonto León, mi vida cambió. Ay, qué linda. Mi vida cambió. Hoy para allá, hoy para allá. Qué linda. Gracias. Yo soy una persona que me encanta reírme, que me encanta, o sea, me encanta hablar. Todas las personas que me ven lo saben. Y luego, cuando yo estuve en la República Dominicana, que la doctora me trató con tanto amor y, de verdad, todo el personal. Te quiero, mi amor. Gracias. Y la doctora especialmente. Ella me aconsejó y me dijo qué tenía yo que hacerme. La encía también me la blanquearon un poco y me arreglaron toda la boca. Sí, un aplauso, señor. Gracias. Es un testimonio. Doctora, y lo que queremos ponernos peluches de los dientes, pero no queremos ponernos carillas ni nada de eso, sino el diente normal, que le den pulidora. No, eso es con alinearlo, ya sea con alineadores o brackets y un blanqueamiento dental. Bien lindo. Durísimo. Voy para allá, voy a bregar eso. Eso es bueno, eso es bueno. Dime bregar eso. No, yo iba a preguntarle, doctora, ¿la encía se blanquea? Se blanquea la encía, claro. Hay pilin gingival, claro que sí. ¿Cómo? Claro que sí. ¿Cómo se llama eso? Piling gingival. Eso está bueno, Pundembo. Yo pensaba que eso era una banda de Alibaba. Pero vamos a hacer algo. Si estamos en la Universidad de la Juca, doctora... U, 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 U. Universidad de la Juca. No, Juca. Están pensando en la Juca. Ahora, ¿por qué no nos la jugamos y usted le hace un diagnóstico a Brea? Porque yo no entiendo. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Tenemos una foto de Brea o algo, porque yo hablé de Manolo Sura, entonces mamá va a decir, rica, porque es el mañanero. No, aquí también. Aquí también me la juego. Pero yo diría que como Manolo es un poquito... Pero ella lo tiene ahí, no tengo que buscar, por favor. Sí, pero como Manolo es un poquito, que no es tan visualmente agradable, pon un balance antes de eso. Ah, bueno, bueno. Pon a Mamola primero. Ay, esto es complicado aquí. Para balancear, sí. Vamos a hacer, doctora, ¿qué usted le haría a... A Mamola. ¿Por qué le dicen Mamola? No lo puede matar. No lo puede matar. Es un hombre artístico. Ok. No lo puede matar. La otra dije, ay, matalo ya. Ya. Ok. Y no viene de Transilvania, aunque parezca Drácula, es Mamola. Un gran comunicador dominicano, muy bueno. Bacano, Mamola. Gracias, doctora. Vamos a pasar conmigo. Está bien, doctora. La doctora dije, yo no hago milagro. ¿Cómo así, doctora? No, 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 no. Él sirve una foto cruda de Brea, porque Jen Quesada dañó el mercado. Pero ella lo tiene de frente. Ella lo tiene de frente. Brea, brea, mira. Ok, ya. ¿Qué me va a hacer? Y me lo vamos a hacer. Atención, documenta esto. Sí, sí. Apreta yo, lindo. Atención. Sin reviso, sin reviso. No, 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 pero señores, pongan la foto mía. Pero está bien, porque... ¿Ah, soy yo? Él se pone, se puya a su frente, miren. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la puya a la frente? Licitos. No, 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 no. Vamos a verlo. Ok, trabajas demasiado. Sí, muchas gracias. Se te nota en los ojos, se ven cansados. Yo trabajaría primero a nivel de bioestimulación. ¿Cómo así? Con, sí, con un material fusionado que es ácido hialurónico, hidroxia, patita cálcica. ¿Dónde lo...? Para colocártelo en toda esta área de aquí arriba. ¿Para qué? Para producir una producción de colágeno en donde tu rostro se rejuvenezca de manera natural y que nadie sepa que hicimos eso. Ok, ponme acá, ponme acá. Eso yo me lo voy a hacer. Yo me voy a poner... Se va a alinear aquí, en esta parte acá, doctora. Ajá. A nivel de pómulos... Me puede topar, doctora, no hay problema. A nivel de pómulos... Sí, ok. Acá trabajaríamos con esto, con una bioestimulación. Acá un poquito de ácido hialurónico y aquí un topecito para darle un poquito más... Para ayudar. Alta víctima. De perfil, pero un poquito. Con la sonrisa. Con la sonrisa. Mírame aquí, sonríeme. Tu diente tan lindo. Yo alinearía un poco porque se está desviando la línea media. Tienen que quítamelo de aquí atrás. Los terceros molares. No, no, yo no tengo terceros molares. Yo tengo... ¿La bisectomía? No, no, ¿cómo que le dicen la... La muera de juicio, la molares. Ah, la molares. Las cordales. Las cordales. Que aquí le dicen cordiales, no entendí. Sí, porque son cordales. Ellos son bien de salud a mí. Sí, sí, sí. Son amables. Yo nunca me los... O sea, nunca me los sacaron. ¿Nunca te los han sacado, Nel? No. Tú al tiempo. Increíble, guau. Tú al tiempo. Guau. Un aplauso para Nel, fue un fenómeno. Nunca se los han sacado los cordales. Mire, hay un amigo mío que tenemos una relación muy armoniosa, hablando de cordiales. Sí. Doctora, yo quiero que usted le haga un leve diagnóstico a este gran actor farandulero llamado Fautomata. Ahí, boquepiano, para que la gente lo ubique. ¿Qué usted le haría en este caso? Yo sé que Harvard necesitaría otra como usted aquí. Pero la tenemos una, Mautay. Obviamente, a él hay que darle volumen al rostro, tiene la piel muy fina, colocaría un poquito de toxina en las patas de gallina, ortodoncia o alineadores invisibles, obvio. ¿Eh? Sí, sí. Y bioestimulación. ¿Con cuánto, en cuántos años ya eso está redentido? No, no, eso es un tratamiento rápido. ¿Y de cuántos millones estamos hablando? No, 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 en Odonto León eso le sale bien a él. Vamos a tú ver. Ah, eso es. Fauto, agradece. Mira, hasta en esto yo pienso en ti. Doctora, antes de seguir, usted tiene sus redes sociales, porque yo sé que hay mucha gente que está llegando a su casa. Anótenlo. Hay que tener un abogado, un policía y a la doctora Mayerlin siempre el teléfono. Señora, cualquiera se rompa un diente. Un motoconcho de confianza. El día que yo me rompí esos dos dientes, ¿qué hice? Claro, resolvé, claro. La doctora. Odonto León. Dame, dame el teléfono y las redes de la doctora. Yo voy para allá. Mis redes sociales son Odonto León, rayita bajo RD, y DRA, doctora, rayita bajo Mayerlin de León. Ok, ahí está. Ahí estoy a la orden. Odonto León. Entonces, ¿a quién más tenemos ahí entonces? Bueno, hay otra que tampoco se queda atrás, porque yo la puse como ejemplo de que no se quieren ver como ella. Nada más Chelsea. Sí, pero porque genéticamente le tocó. ¿Qué usted le recomendaría a Chedi García? Muy linda. Perdón, necesito la foto. Póngame una fotografía, por favor, de esta gran actriz que amo con locura. Pero Chedi se da su cariñito, Enrique, ¿ok? Aunque no se note. Chedi se cuida. Chedi se cuida y Chedi se alimenta bien y tiene una piel de su tipo de text. Pero Chedi, ácido hialurónico, toxina botulínica, procedimientos regulares en la consulta. Ay, yo, 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 yo. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero que me diga, a ver qué yo. Ah, el diagnóstico para Nilfa, a la que nunca le han sacado las cordales. No, Nilfa, haríamos una ritmo modelación acá, porque tu nariz sube y baja. Y aquí sería bueno colocar un poquito de ácido hialurónico acá. O sea, hacer esa botona. Ponte de la silencia y que mírala, mírala, mírala. O sea, hay un hundimiento acá, un hundimiento acá en la nariz. Aquí, ¿verdad? Ajá. O sea, nariz de bruja. Hoy no duerme. Yo no tengo nariz. Yo no tengo nariz. ¿Cómo nariz de bruja? Tiene ojeras, hay que hidratar a nivel de ojeras. Horrible, horrible, ¿verdad? Sí, ácido hialurónico, eso da una vez instantáneamente, 10 minutos. Ya, ya, ya. No necesito perfeccionamiento. O sea, vamos, vámonos para allá. Los labios un poquito, pero eso ya... ¿Qué? ¿Poneme boca? Pertilar, una hidratación para que se vean como jugosos, así como atractivos. Eso está de moda, todas las mujeres están... Es que ya le da demasiado uso. Ah. Hello, buenas. Hello. Pregúntale a la doctora. Una preguntita ahí para la doctora. Sí. Mira, yo he visto unos procedimientos que hacen con los famosos tornillitos, esto, cuando a las personas les faltan piezas en la boca. Implante. Le escucho por la radio. Muchas gracias. No, es que los implantes no son para nada invasivos. Y ahora con la tecnología donde hay una planificación que dice dónde va el implante y prácticamente no se realiza ni siquiera cirugía. Ajá. Simplemente se coloca el implante y el mismo tornillo prácticamente va abriendo y se queda ahí listo. Ajá. No es doloroso, doctora. No es doloroso, no hay inflamación, no hay un post quirúrgico, no hay reposo y eso a los seis meses ya está listo para la corona. ¿Por qué es necesario el implante? Porque si no te colocas el implante vas a perder el hueso. Y si no tienes hueso, que quien soporta la cara, tu cara se va a disfigurar. El hueso es un puto. En el 801-562-2732, la doctora Mayerlin está con nosotros desde Mayerlin de León, de Odonto León. ¿Escuchando a la doctora perder un diente no es nada? No, un poquito, claro, para una especialista como ella es fácil resolverlo. ¿Y los labios? ¿Es verdad que los labios se le ponen rojos a las mujeres y eso? Sí, claro que sí. ¿Qué tipo de labios? Y la boca también. Hello, buena. Hello. Yo soy más duro que tú. Dime, de la mía. Hello, 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 hello. Mira, yo soy la mochila de la boleta, todavía no me han llamado. Ay, ¿cuándo te la ganaste? ¿Te la ganaste la boleta? Ahora mismo. Pero fatal, estamos al aire. Sácalo, pero vea. Deja la ansiedad, mija, deja la ansiedad. Lo tengo trabajando, te voy a llamar ahora, mi amor. Hello, buenas. Hello, ¿qué, Guayayay? Voy a verte a ti, güey. Chicas, te van a llamar ahora a las 7. Te mando un abrazo a ti. Hello. Dime, Guayayay. Dale. Dímelo. Si a mí se me fue un pedazo de diente, o sea, a la mitad, ¿a usted me lo pone? Claro que sí, que no se nota, claro que sí. Llévalo, llévalo. No se nota para nada. Si a uno se le cae un diente, ¿hay que hacer como los dedos, ponerlo en hielo y eso, o no? Depende, sí, sí, si es niño principalmente. Lo pone en leche, en leche. En leche. En leche, no en hielo. Pero si es niño, no le va a crecer de nuevo si es niño. ¿Y por qué en leche y no en hielo? No, recuerda que la leche... Son dientes de leche. La leche tiene los minerales que necesita el diente. Lo mantiene hidratado, le aporta el calcio. Entonces, ese diente que abulsionó tiene que haber abulsionado de manera completa, con toda la raíz. Va un profesional y el profesional vuelve y lo coloca y el diente se integra perfectamente. Con razón, el fatina de la dientadura tan bonita. ¡Hello! Diablo, qué va, Angel. Mira, yo no me explico. Dios mío. ¿Tú harás que le quedas al lado? La universidad de la calle por la Bacana 105.7. Última llamada, última. Doctor, ¿dónde está usted ubicada? ¿Dónde está su oficina? Sí, que voy para allá, doctora. Estamos en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en Báez Plaza. Sí, después de pintura ahí mismo. ¡Oh! ¡Ay, mío! Venga, venga, nosotros no tenemos premios con Odontolegón, no sé. Claro que sí, claro. ¿Cuántos premios tenemos? ¿Sabes cuánta gente necesita? ¿Involucrando a ver qué vamos, doctora? Claro que sí, claro que sí. Primero los muchachos. Mira, Odontolegón es un centro bien completo, porque funcionan todas las especialidades odontológicas y también somos clínicas de estética. Entonces, vamos a regalar sesión de depilación láser en axila. ¡Uy! ¿Y tú? ¡Ay, pero yo necesito eso! Depilación láser sin dolor y resultado garantizado. Eso es para las mujeres. ¿Con qué tipo de láser? Láser Soprano Ice, la última tecnología. ¡Ay, yo necesito eso! ¡Fríos, fríos! Yo tuve una mala experiencia con un láser y me quemó. Te quema, duele, todo. Pero desde la segunda sesión ya tuve el resultado. Nelfa ha sufrido más que Kunta Quinte. ¡Así mismo! ¡Ay, Dios! Y se aproxima Semana Santa. Es importante que también una depilación gara es necesaria. Vamos a negociársela. ¡Gelao, buenas! ¡Gelao, qué, 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 brea! Maestro, estamos con la doctora Mayerlin de León, de Odontoleón. Vamos a ver para que apliques para ganarte un blanqueamiento. Un blanqueamiento dental, claro que sí. ¿Te parece? Sí, súper. ¡Claro, claro! Mencióname las tres figuras que la doctora Mayerlin ha analizado y dinos dónde fue que ella hizo su última especialidad. Su última especialidad en Harvard, Manolo Zura, a ti, a Nelfa, que por cierto quiero ayudar a Nelfa con eso de los cordales para sacárselos. Se lo quiero sacar. ¡Se lo ganaste! ¡Se lo ganaste! ¡Ay, 809-562-27 de doctora! La verdad que estamos felices porque estos fatales van a aprender algo de lo de la dentadura. Nos vamos a poner en algún momento momia como... O sea, aprender como Enrique. ¡Claro! Esto se llama medicina preventiva. Yo empecé joven. ¿Pero tú te has previsto? ¡Claro, no! Yo dije, espérate, yo no voy a llegar como Fefita para que me pullen. Exacto. Me están pullando desde hace mucho. Gracias, Enrique. Doctora, las redes sociales de Suji y de Don Toleón. O Don Toleón, rayita bajo RD. Doctora, rayita bajo Mayerlin de León. O Don Toleón, rayita bajo RD. Bueno, ahí está. La gente puede seguir. Usted responde, visto que responde siempre los DM y demás. Así es. Así que cualquier cosa, meta mano y llámela. Ok, mira, para las primeras 10 personas que sigan ahora mismo a Don Toleón, rayita bajo RD y doctora Mayerlin de León, les voy a regalar un masaje. ¿Cómo? Nelfarnoto, huye, huye. Cinco sesiones de depilación láser en axila. Ok, fácil. Sigan a Don Toleón y ahí buscan a la doctora. Así es. Y la siguen también. Exacto. De las primeras 10. De las primeras 10. Son 10 premios. Ya me gané uno. Yo me gané uno. Así es. 10 masajes. Yo quiero el masaje, pero. Y 10 personas para depilación láser en axila. Cinco sesiones. El aplauso para Don Toleón. ¡Qué, Dios mío! Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros aquí en la Universidad de la Calle por la Bacana 105.7. Bueno, recordar a nuestra gente, atención, esto está picante. Mire, el presidente está en búsqueda de artistas que puedan servir de mentores para su nueva plataforma, Presidentes Sudios. Así que esta plataforma está buscando superestrellas de la música dominicana para que Arcángel sea su mentor. ¿Cómo? Imagínate que tú tengas Arcángel y otras superestrellas al lado siendo tu coaching. Mira, no grabe así el delivery tuyo esto. Señores, a veces la diferencia entre una carrera buena y una mala está en a quien tú escuchas y a quien tengas al lado. Entonces, entra ahora mismo a las redes de Cerveza Presidente, comenta a quien tú quisieras de mentor y prepárate porque lo que viene es Presidente Estudios. Mientras tanto, te requiero recordar también que en Altis, con 850 pesos por seis meses, pagas un plan de fibra óptica de última generation, new generation, oh my God, 15 megas y 200 minutos. Esto sin duda solo puede hacerlo Altis. Yo soy Brea Frank, en nombre de Enrique Crespo, el fatal de Enrique Crespo, que se ha quedado con el negocio en apenas horas en la UCA, Nelfa Núñez. Diga algo también. Sin lugar a dudas, la gota más espesa en la nueva generación de comunicadoras de los últimos 15 años, mentol 30. Sin lugar a dudas, junto a José Matos, los más que saben del underground. Wow. Y yo, Brea Frank, la doctora también dice adiós. Bye. Y yo, Brea Frank, la doctora también dice adiós. Bye, bye. 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 Bye.